Se trata de crear un clima de convivencia positivo en las aulas de la región. El Consejo de Gobierno ha aprobado definitivamente el decreto de autoridad del profesorado, una norma pionera en España con la que el Ejecutivo Regional quiere blindar la autoridad del docente. Le reconocimos con la ley de la autoridad del profesorado la condición de autoridad pública al tiempo que vamos a establecer con la aprobación de este decreto la regulación de unos principios y de unos derechos como el respeto y su consideración para garantizar el óptimo ejercicio de su profesión una vez que estamos asistiendo a una peligrosa pérdida de derechos y de devaluación social de la profesión del docente. Cuenca también ha detallado en rueda de prensa más asuntos tratados en el último Consejo de Gobierno. 1.106 familias y 1.339 menores serán los beneficiados en la provincia de Albacete del nuevo plan de subvenciones para la atención a la infancia y la familia. Concretamente con la aprobación de esta convocatoria de subvenciones vamos a poner recursos a disposición de los centros de día y de los centros de atención a la familia y adolescencia, así como programas concretos de intervención en materia de violencia familiar, de mediación en la ruptura de parejas y de orientación familiar o programas de acción integral contra el abuso sexual en Castilla-La Mancha para evitar situaciones contrarias al bienestar social. Y 160.000 agricultores de toda la región podrán beneficiarse de las ayudas para la contratación de seguros agrarios. Durante el pasado año la Junta cofinanció hasta el 47% el valor de esas ayudas, cifra que se espera superar en 2013. Desde la Junta hemos querido garantizarles una ayuda en la contratación de los seguros agrarios. En este sentido, el objetivo del Ejecutivo Manchego no es otro que subvencionar parte de la cuantía de los seguros agrarios dependiendo el porcentaje de dicha ayuda de cada línea subvencionada para garantizar el desarrollo de estos dos sectores. Los beneficiarios van a ser tanto titulares de explotaciones agrarias ubicadas en Castilla-La Mancha y se estima que se puedan beneficiar a 160.000 agricultores y ganaderos de la región, aunque dependerá todo ello de la demanda existente. En un día como hoy, Cuenca también se ha referido al borrador del plan de Cuenca del Tajo, un logro histórico alcanzado por el Gobierno de Cospedal a Dichó y que no supo resolver el Partido Socialista tras 30 años de gobierno en la región.